Hoy llegó mi canto hasta Maracay La ciudad de Aragua más popular La ciudad que brinda pura amistad A todo el amigo que llega allá Paseando por la Felicia y por Rancho Grande Tú verás que bueno caramba es Maracay La ciudad del sabor Sus alrededores un sueño son Desde la Barraca hasta San José Desde la Guamita hasta Limón Y en el Calicanto tú gozarás Porque en la maestranza verás torear Al diamante negro y a tu rojirón Tú tienes en Maracay la romana y la esperanza Tienes en Maracay la barraca y San José Tienes en Maracay el rizón y la guamita Tú tienes en Maracay Tú tienes en Maracay La felicidad y el castaño Tienes en Maracay Rancho grande yo fumaré Tú tienes en Maracay Cali, canto y maestranza Tienes en Maracay Tú tienes en Maracay Tú tienes en Maracay La romana y la esperanza Tienes en Maracay El equipo que es un tigre Tienes en Maracay El castaño y Lloroni Tienes en Maracay Maracay Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Cuando Billo se marchó A su gente aconsejó Muchachos pónganse duro Miren que ahora falto yo Dicen que cuando Renato La noticia conoció Le dijo a toda su orqueta Ya el viejito se acabó Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Nos dicen que son cien, doscientos veintidós Los daños que tiene Billo Solo los conoce Dios Ya no tiene rabadilla Ni dientes para comer Le faltan cuatro tontillas La pilla y el perón Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Nos dicen que son cien, doscientos veintidós Los daños que tiene Billo Solo los conoce Dios Ya no tiene rabadilla Ni dientes para comer Le faltan cuatro tontillas La pilla y el perón Se va Billo, se va Se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Salud Dominicano La gente no lo quiere porque está viejo ya La gente no lo quiere porque está viejo ya La gente no lo quiere porque está viejo ya La gente no lo quiere porque está viejo ya